Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegadito, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo 100 años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi pan favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, lo medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Contigo, bailando la misma canción Uh, bien pegaditos, nena Cien años contigo, lo medimos tú y yo Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes A carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Descresceré de los errores Pero como vale Solo hice mal en darte mi confianza Mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes A carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Es mi culpa por haberme entregado Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Te conocí un día de abril Un día conmigo tú jugabas Común el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podría extrañarte Tanto ni desbaratarme Y que se secarán mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Tormir en la misma cama Los amigos no se conocen Todos en todo el cuerpo Por eso no te invento Otra palabra no te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen en el amor Y entonces de Dios te fue La última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan No me inventan Y me invento una palabra Y no te creo Por eso no es tan perfecto No me invento una palabra En que me vuelves a liar ¡Gracias por ver el video! 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 Y los tacones que te regalen Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero va a atardecer El día que mueva el dinero Cuando el mar está seco Eres más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando pare, oh vaya parada Cuando los iremos dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Sé muy bien que te das y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la veces como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la veces No la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Por tu bien lo digo porque si lo haces Por tu bien lo digo porque si lo haces Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelven a volar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor No sigas teniendo frío No me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Tú me has matando Y así que te vuelvas a cruzar Qué ansiasis Que cuando acabaría Que nunca Que si me dejarías Y decías que no Que si me callarías Por nadie Que si me cuidarías Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuando dejaré de amarte Nunca De cómo voy a superarte No sé Que ya no conozco el corazón De nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé Debo para no encontrarte Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años Luz Dime lo que hará y contéstame De una buena vez Pero respóndeme tú Y si te olvidarías Y si te olvidarías Muy pronto Y si te dolerías Que mucho Amaba preguntarte Escucharte y creérmelo Y si te olvidarías ¿Y desde que te fuiste? Me pregunto y me contesto yo ¿De cómo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no con este coraje Nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para recordarte? Dime Dime cuánto falta aproximadamente Nueva mente Para ya sentirme bien Para ya sentirme bien ¿De cómo voy a superarte? ¿De cómo voy a superarte? ¿De cómo voy a superarte? ¿De qué ganó con este coraje? Nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para no encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame De una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú ¿Por qué voy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo Al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero Más Que hace un año Atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Si tú no estás Estás desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Seguí el camino Hacia ti Te di todo mi ser Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no No es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y acepté Con la intención De irme muy despacio Al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta De besar Y entonces pasó Lo que no tenía Que pasar Y te metiste En mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte No Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas Amar Si no me ibas Amar Para que me hiciste Tuya Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí No sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía Que pasar Y te metiste En mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte No Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda No me respondas No me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño Que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte No Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tu lado? Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura correo por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira Tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos Cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? ¿Qué se aferra a la mía? Dime ¿Qué hago yo? Hablamos solo cuando pues Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Oh, 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 oh ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime ¿Qué hago yo? Bueno, ¿qué hago con mis mamí THloe ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Mmm, oh, oh Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Si edad escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol, pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos sí podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué? Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué? Que no te di para que te quisiera Que nadie escogiera mis manos en las noches frías ¿Qué? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mis recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida ¡Gracias! 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 Yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el pan aburdo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas eran libres Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el pan aburdo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar Traté de negar este amor tantas veces Traté y traté de negar este amor tantas veces Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado No, 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 no... O no, 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 no